Luis Abinader sabía que los diputados no se iban a meter en contra de la Iglesia, sabía que los diputados no iban a marchar contra la sociedad civil, sabía que los diputados no iban a entrar en contra de los grupos feministas, del colectivo LTV, Quito, esas demás cosas, porque saben que ellos unidos forman la mayoría y que esos son los que van a votar por ellos. E iban a desobedecer su línea. ¿Qué dijo el presidente? A diferencia del PLD, que están en desobediencia. Los 47 que estaban ahí, prácticamente todos los del PLD votaron en contra y todos los del PRM presentes. Una abstención muy mínima. Ellos dijeron, no, espérate, ahorita ya va un año, esos tres años pasan rapidito, cuando vayamos a buscar los votos, es ahí en las iglesias, donde este país católico, y este es un país que tenemos 11 millones de habitantes y nueve son católicos, y el resto es cristiano, evangélico, póngale que hay dos millones o tres evangélicos para poner, y de las demás denominaciones religiosas. Y ellos dijeron, no, espérate, aunque lo diga mi presidente, aunque lo diga mi comité central, yo voy a votar en contra de las tres causales, porque la sociedad no quiere un código pro muerte, y eso tenía 18 años parado por eso, vamos a ser claros. Luis Abinader dijo, espérate, lo dejo suelto a mi congresista, que cada uno de ellos vote por el que le dé su real voluntad. En pocas palabras, como quien dice, que cada quien, porque él sabía que le iban a desobedecer, y así él se vio como democrático, no ha presionado a su diputado, no ve como que le está bajando una línea, queda bien con ellos, queda bien con la sociedad civil, queda bien con la iglesia y con todo el mundo. Aunque desdice su posición, porque está grabado todo eso ahí, y él lo dijo y lo publicó en todos los medios, y yo estoy de acuerdo con las tres causales del aborto. Pero fue inteligente y se adaptó a los tiempos. Ganó la vida, no se va a permitir que se aborte cuando sea producto de una violación, que se aborte cuando la vida de la madre está en peligro, o cuando se aborte cuando haya un tipo de deformidad congénita en el feto. Porque se va a respetar la constitución de la república, cuando expresa que se debe respetar la vida desde la concepción hasta la muerte. O sea, desde el principio a fin se respeta la vida. Y ahí termino con el tema del asuntito del aborto. Bien, vamos a tener el código, finalmente se acabó esa discusión, ya esa era una de las razones, porque este código penal, muy moderno, ojalá que se generaran los reglamentos para que las lagunas, los vacíos que siempre hay, que no debiera haber después de 18 años de discusión, ojalá que permaneciera eso y esté todo preparado. Pero, yo quiero ser optimista, es un código perfeccionista, que está acorde con el cólico procesal penal, y que ese cólico procesal penal moderno ahora va a tener un código adaptado, en correspondencia, de manera coherente, del proceso con la sanción establecida a nivel penal. Tiene 70 nuevos tipos penales, hay tipificaciones que no estaban. Usted va a manejar ácido del diablo, vendió en una ferretería un crimen, usted va a tener 20 años, si vende con una persona. Si usted es comerciante que lo vendió, por igual, el cúmulo de penas 60, los feminicidios 50, la pena de 30 máxima de reclusión subió a 40, muchísimos tipos penales ahí, incluyendo ya el tema del aborto. En este segundo tema, que es el que me preocupa, los legisladores, Julio César Castaño, de la Fundación Institucionales de Justicia, ha estado todo el tiempo ahí, Serviotulo Castaño, todo el tiempo ha estado ahí, la vida ha echado los dientes. Hay gente gay que no cree en la reelección, pero ellos son eternos en las instituciones. O sea, que sea, no, pero ese es otro tema. ¿Cuál es el problema con el artículo 303 de nuestro Código Penal? Que aunque usted dice que los tipos penales podrían llevar como pena mínima a los 21 años, y la mayor a 53, esos tipos penales hay que probarlos de manera individual como está consagrado en el Código Penal. Si usted va a demostrar una causa de enriquecimiento ilícito y usted no puede asociar el patrimonio que ha crecido de esa persona, que ha robado, y que se ha enriquecido ilícitamente, que ha utilizado testaferro para enriquecerse ilícitamente y puede ocultar, desviar la persecución del origen de su fortuna, si usted no puede demostrar eso, entonces se le cae la cuestión de que usted va a tener un cúmulo de pena y que, para poner un ejemplo, de que usted va a sancionar la corrupción, yo voy a poner un ejemplo sencillo que usted desconoce. El caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht no se ha podido demostrar la asociación de malhechores. ¿Por qué? Porque cuando individualizan la acusación, la demostración de esos hechos, no hay una coherencia en modus, tiempo y comisión de la infracción. Y no pudieron ligar, no pudieron coherenciar que una persona en un determinado momento adquirió un enriquecimiento ilícito producto de actividades ilícitas como el lavado de activos porque incluso el lavado de activos es objeto de una ley especial y cuando una persona se enriquece ilícitamente hay sentencias de jurisprudencia ya que le dijo un juez hace poco pero ven acá en el caso de Felipe Bautista que le ganó la acusación que su enemiguito Domínguez Brito que era procurador que pasó vergüenza en ese momento se burló a Felipe Bautista de este país del mundo no le pudieron demostrar su corrupción porque no pudieron ligar su fortuna a un enriquecimiento ilícito por el uso del testaferrato y demás y no pudieron ligar esos elementos se cayó la acusación y por eso ustedes ven que siempre ponen asociación de malhechores en todos los casos para ver de qué manera pueden ligar enriquecimiento ilícito lavado de activos para ver cómo pueden ligar algunos porque en la práctica se cae si tú no puedes demostrar las individualidades en esas acusaciones usted sabe que va a tener el código penal en su artículo 303 y ellos lo metieron ahí por detrás para yo no hacer otra seña porque saben mucho los diputados y senadores no van a legislar en su propia contra porque son ellos los principales que se enriquecen ilícitamente a través del hombre y el maletín en el Congreso un diputado que invierte 30, 40, 50 millones y durante los cuatro años que va a durar ahí lo que va a sacar son seis de su sueldo si no gasta un centavo del sueldo ustedes creen que va a rezar al Congreso a qué ustedes creen que va si eso es un diputado permítame terminar el comentario para pasarle ahora un momentito nada más por favor le voy a colgar me va a disculpar para yo acabar con la idea si un senador invierte 100 millones de pesos y lo que va a sacar son 10 millones de pesos y lo que va a sacar un saludo y lo que va a sacar y lo que va a sacar